Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia y a donde puedan llegar estas palabras. Katherine Miranda es congresista. Ella es representante a la Cámara aquí en Colombia. Y ella, que pertenece a un partido llamado Alianza Verde, celebró hace pocos días el hecho de que un proyecto de ley propuesto por ella acaba de recibir la aprobación de la Cámara de Representantes en la Comisión Primera de la Cámara. ¿Y en qué consiste este proyecto del cual se siente orgullosa esta mujer? Se trata de eliminar las causas del divorcio. Dice textualmente, propongo un divorcio libre a petición de una de las partes. Y argumenta, para que el juez se ocupe de lo realmente importante. Es decir, que la unión como tal no es importante. Lo realmente importante son los efectos del divorcio. Es decir, facilitemos el divorcio y que el juez se ocupe de los efectos del divorcio. Usted se da cuenta hacia dónde va esta propuesta de la señora Miranda. Hay varias cosas que quiero destacar sobre este proyecto de ley. En primer lugar, que como ha sucedido con el aborto y con el matrimonio llamado igualitario y con otras propuestas, también esta, la del divorcio exprés, porque en la práctica de eso es de lo que se trata aquí. Ese fue el nombre con el que se conoció un proyecto muy semejante en España, divorcio exprés. Lo que quiere este proyecto es facilitar el trámite del divorcio, pero lo que quiero yo contarles es que es un proyecto de ley que ya se había propuesto varias veces y se había rechazado en otras ocasiones. Nada más en el año 2019 había tenido un rechazo ese mismo proyecto. Pero lo mismo que con el aborto, lo mismo que con el matrimonio igualitario, lo mismo que con la eutanasia, hay una persistencia de ciertos grupos que, con sus diversos intereses, a toda costa quieren sacar estos proyectos y los plantean, los proponen una y otra vez hasta que, por lo visto, se logra. Este es todavía un proyecto de ley, no es ley. Y de hecho, implica algunas redefiniciones y algunos cambios en la condición civil aquí en Colombia. Lo que hace falta no es poco, pero los que proponen el proyecto, por ejemplo, el miembro del Partido Liberal Juan Fernando Reyes Curi o la misma señora Miranda, confían en que va a tener buen tránsito, es decir, se va a lograr la aprobación del Senado en este proyecto. Enseñanzas. Primera, que ellos plantean, que ellos proponen una y otra vez las mismas cosas, una y otra vez lo mismo, hasta lograrlo, hasta conseguirlo. Ese tema, yo creo que nos enseña algo en términos de persistencia. Ellos son persistentes en su propia agenda. Podríamos preguntarnos, ¿cómo está el tema de la persistencia en otros grupos políticos y en otras personas que, por ejemplo, defendemos la unidad de la familia? Segundo, por supuesto que este es un proyecto de ley que va a hacer muchísimo daño. De lo que se trata es de evitar todo análisis de las causas y de evitar toda posibilidad de reconciliación, por lo menos para quien no le interese eso. Es decir, facilitar a toda costa que se destruya la unión y que, por consiguiente, pues vengan las consecuencias de esa separación. Lo que quiero decir, estamos ante una iniciativa más, un golpe más a la institución familiar, un golpe más a la institución matrimonial. no es el Estado favoreciendo la estabilidad de las familias, no es el Estado colombiano favoreciendo la reconciliación al interior de las familias, no es el Estado dándole solidez emocional, psicológica a los colombianos del futuro. No, no. De lo que se trata es de facilitar la postura egoísta, la postura individualista. El que se encierra, el que no dialoga, de eso es de lo que se trata, de encerrarnos en eso. Es importante que nos demos cuenta a qué partido político pertenece esta persona y cuáles son las agendas que tienen estos congresistas. Si no conocemos nuestros congresistas, no sabemos con qué leyes nos van a resultar. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.